Hasta el sector de la carretera central, delincuentes con arma en mano llegaron a plena luz del día siendo las 11 y 36 minutos a un establecimiento comercial en donde intimidaron a una mujer que se encontraba dentro del mismo para hurtarle sus pertenencias. Este accionar delictivo quedó registrado en Cámara de Seguridad, en donde se ve como estos dos sujetos llegan en una motocicleta de color negro y se estacionan a las afueras del lugar. El ladrón que iba de parrillero de gorra blanca ingresa amenazando a la mujer con el arma y pidiéndole la cadena de oro, el teléfono celular y el anillo, el cual no logró llevarse, mientras que el cómplice de saco blanco pantalón jean lo espera en la moto durante 28 segundos, el cual fue el tiempo que tardaron para cometer el delito. En otro ángulo de la cámara se observa el arma que utilizó para atracar a la víctima. Según lo manifestado por la mujer, este sujeto es alto, moreno, de contextura delgada y de acento venezolano. Una vez más, la comunidad ocañera es el blanco de los delincuentes quienes siguen haciendo de las suyas en el municipio sin ningún control. Es por eso que se pide a la comunidad y a las autoridades locales mayor compromiso para combatir la inseguridad que azota a los ocañeros.